nosotros estuvimos reunidos con el presidente danilo medina hoy por aquí en las cumbres donde le dicen la mansión de los tujillos entonces el presidente un hombre muy abierto y dio por positivo cuántos proyectos le exigieron los moradores desde aquí de palos quemados hasta pedro garcía los ganaderos los aguacates lo de la escuela lo del hospital el agua agua para el transporte de los niños este todo lo dio por positivo incluso nosotros hablamos con él hay una señora que había hablado con él hace un par de años en la 30 de marzo para un 27 de febrero y él había dicho y ella se lo reiteró hoy a donde le dice sí mamita se está trabajando con ustedes y los problemas de ustedes serán resuelto nosotros confiamos plenamente en las palabras del presidente de la república danilo medina sánchez mañana no nos va a fallar ni nos va a defraudar las calientes